Bien, compadre, Osvaldo Pugliese, La Racha, Carlos Dizardi, Sábado Inglés, Juan Daríez. Recordamos, como les decía antes, mientras terminan de dar la vueltita, que Incratango es una organización que tiene 18 años, desarrollándose en la zona de la provincia de Buenos Aires y en el interior, no persigue fines de lucro todos sus miembros, que son instructores, algunos maestros, profesores, bailarines, milongueros, coreógrafos, y trabajan en favor del tango sin obtener ningún tipo de beneficio, sino que lo hacemos para poder propender a que esta expresión tan destacada, tan genuina, tan auténtica de nuestra cultura popular, sea reconocida en la medida que corresponde. O sea, es valorizar al tango a través de esta actividad. Bueno, ya ahora lo dejamos a ustedes para que comiencen a mostrarnos sus dotes con la primera composición. Adelante entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!